A-L-E-I, proyecto que amplía dotación de médicos especialistas durante la pandemia. En condiciones de convertirse en Ley de la República, quedó el proyecto que habilita por dos años a los médicos cirujanos que hayan obtenido su especialidad en Chile o en el extranjero para ejercer su profesión en el sector público de salud. Aún cuando no cuenten con la certificación respectiva, los médicos que hayan obtenido su especialidad en el extranjero, al igual que su título profesional, se encontrarán eximidos por el plazo de dos años desde que se publique esta ley del requisito de aprobar el examen único nacional de conocimientos de medicina para ingresar a cargos o empleos de médico cirujano en los servicios de salud, en la subsecretaría de salud pública, en las secretarías regionales ministeriales de salud, en los establecimientos de carácter experimental y en los establecimientos de atención primaria de salud municipal. Transcurrido el plazo de dos años, para continuar ejerciendo la profesión de médico cirujano y su especialidad, los profesionales deberán haber obtenido la certificación que corresponda. La superintendencia de salud implementará un registro público especial y determinará que podrán acogerse a la habilitación temporal los médicos cirujanos que hayan obtenido su especialidad en centros de formación universitaria y que no hayan reprobado los exámenes en procesos de calificación anteriores rendidos ante la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas.